Un hombre murió en un accidente de tránsito ocurrido el pasado lunes por la noche en la autopista del nordeste, específicamente la reforma Villarriba. Se trata de Leonardo Robles, de 53 años, residente en el distrito municipal Cristo Rey de Guaraguao. Robles fue encontrado tirado en la referida avenida y, según las autoridades, se desplazaba a bordo de una motocicleta. El cadáver fue levantado y trasladado hasta la morgue del Hospital Público de Arenoso para los fines correspondientes. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco